para tener un encuentro con Jesús. Cuatro actitudes para tener un encuentro con Jesús. De eso vamos a estar hablando. Y vamos a ir a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y vamos a leer los primeros diez versículos de la palabra del Señor. Y yo espero que usted me ponga mucha atención. No voy a ser extenso en esto porque quiero conservar mi garganta para el miércoles. El miércoles Dios tiene una palabra poderosa para nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Las alergias son que andan muy fuertes por ahí. Lucas capítulo 19. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entrado Jesús ¿a dónde? En Jericó. Iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Subraya esa palabra porque es clave en el mensaje. Procuraba ver a Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol psicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Esa es otra palabra que ustedes deben subrayar. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, se descendiendo a prisa y le recibió como, gozoso. Otra palabra que ustedes deben subrayar ahí, gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús me dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Díganlo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Díganlo otra vez, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Aleluya. Oramos, Dios, Señor, que usted bendiga, Dios mío, esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Le digo, Dios, que el Señor nos bendiga de una manera especial, Señor, mientras predicamos esta palabra a Jesús. Padre, glorifíquese, Dios, y si hay alguien que necesita salvación o reconciliación, Dios mío, en esta tarde sea su tarda, Dios mío, esta noche sea su noche, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, bendiga nuestras vidas de una manera gloriosa. Amén y amén. Puedes sentarse a los hermanos. Gloria al Señor Jesús. Cuatro actitudes para tener un encuentro con Jesús. Cuatro actitudes para tener un encuentro con Jesús. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, esta noche. Y yo quisiera darle la bienvenida a Jesús Felipe Martínez. ¿Está por aquí Jesús? Ahí está Jesús. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Y terminando el servicio, oramos por Él para que Dios sabe la necesidad de Él. Gloria a Cristo Jesús. Y oramos también por Marcos, que va a salir a México. Así que, ¿está Marcos aquí? Gloria a Jesús. Ahí está Marcos, que va a salir a México. Gloria al Señor. Así que, al final del servicio, oramos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cuatro actitudes para tener un encuentro con Jesús. Yo quiero hablar acerca de la importancia de nuestras actitudes. La importancia de nuestras actitudes. ¿Qué significado tienen nuestras actitudes? Esa es la manera de comportarse de una persona o la manera de obrar de una persona ante ciertos hechos o situaciones. Esa es actitud. La manera de comportarse como nosotros nos comportamos en ciertas circunstancias o ciertas actitudes. Nosotros, nosotros como creyentes, como nosotros nos comportamos, porque del comportamiento de nosotros depende que la gente crea o no crea en Cristo Jesús. De nuestro comportamiento, de nuestra actitud puede ser, digamos, que ayude positivamente a alguien o ayude negativamente a alguien para que no conozca del Señor Jesucristo. Así que, nuestras actitudes son importantes en nuestra vida cristiana. La actitud es el estado del ánimo que se expresa de una cierta manera como una actitud conciliadora. Así que, las actitudes son un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular en la relación de una intención positiva o negativa. Así que, eso es lo que yo quiero enseñarles hoy a la iglesia. ¿Qué importancia tiene nuestra actitud? El éxito o el fracaso depende de nuestras actitudes. Dije que el éxito en la vida, en el matrimonio, en lo profesional, en lo espiritual, depende de la calidad, de la actitud que nosotros tengamos ante las situaciones, ante las circunstancias. Así que, la actitud es algo que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos no solamente en la vida espiritual, en la vida social, en la vida matrimonial, en la vida familiar. Nuestra actitud debe de ser una actitud que refleje confianza, que refleje seguridad, que refleje algo que nosotros hemos recibido de parte del Señor Jesucristo. Jesucristo tenía buenas actitudes, aunque en los momentos difíciles. Así que, una buena actitud genera buena salud, felicidad, buenas relaciones, ascenso laboral, cuando usted se aporta bien el trabajo, buenos negocios. Así que, en todas esas áreas, es importante que nosotros tengamos una buena actitud. Cuando nosotros tenemos una buena actitud, ¿verdad? En lo espiritual, usted y yo, tenemos asegurado las bendiciones de Dios. Cuando nosotros tenemos una buena actitud, ¿verdad? Como esposo o como esposa en las semanas, entonces, tenemos asegurado una buena relación matrimonial. Cuando nosotros tenemos una buena actitud laboral, ¿verdad? Tenemos posibilidades de ascender, ¿ok?, de ir, ¿ok?, a otro nivel. Pero cuando nosotros tenemos malas actitudes, ¿ok?, con nuestros jefes, ¿verdad?, y no hacemos lo que ellos nos piden a nosotros, es imposible que nos den un ascenso, sino que a lo mejor nos van a dar un descenso. Así que, nosotros necesitamos tener, ¿qué?, buenas actitudes. La actitud positiva genera gente positiva o optimista. Así que, la actitud capacita, ¿ok?, para alcanzar los más grandes anhelos que nosotros tenemos. Una buena actitud nos capacita a nosotros para alcanzar lo que nosotros queremos en nuestras vidas. Por ejemplo, si alguien quiere ser ingeniero, tiene que tener una buena actitud para los estudios. Tiene que tener, ¿ok?, un buen deseo. Tiene que tener entrega. Tiene que tener dedicación. Tiene que levantarse temprano. Tiene que acostarse tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Porque una buena actitud es la que le va a ayudar a tener el éxito para tener la carrera que él desea. Si nosotros queremos un nivel más alto en nuestra vida espiritual, la actitud debe de ser de leer la palabra del Señor, la actitud debe de ser de orar, la actitud debe de ser de congregarnos, congregarnos la actitud debe de ser de buscar la presencia y la gloria del Señor. ¿Para qué? Para nosotros tener el éxito que nosotros necesitamos. Pero si tenemos una mala actitud y decimos, yo no voy a leer la Biblia, que la lean otros, yo no voy a orar, que oren otros, yo no voy a congregarme, que se congreguen otros, ¿qué usted cree que va a pasar? ¿Verdad? No va a pasar nada. No vamos a poder crecer, no vamos a poder llegar a donde nosotros queremos. Así que nosotros necesitamos una buena actitud. Y de eso es a lo que yo quiero hablar. Saqueo fue un hombre con una actitud positiva que alcanzó lo que él estaba diciendo. Saqueo tuvo una buena actitud. Entonces veamos el escenario. Jesús cumpliendo la misión del Padre, recorría, dice la Biblia, las regiones, predicando el Evangelio del Reino, y en esta ocasión, pasaba por dónde? Por Jericó. Jericó estaba a 30 kilómetros al norte de Jerusalén. era una ciudad de gran importancia para la familia real romana porque generaba grandes tributos o grandes riquezas. Jesús pasaba por la ciudad y detrás de él lo seguían los discípulos y de una gran multitud que lo seguía a Jesús buscando algún beneficio de Cristo. déjenme decirle porque no todos los que seguían a Jesús lo seguían porque realmente amaban a Jesús o porque querían servir a Jesús. Hubo mucha gente que siguió a Jesús simplemente por los beneficios que Jesús ofrecía porque Jesús daba sanidades. Cuando Jesús oraba por alguien era sanado y la gente miraba que Jesús cuando ponía las manos sobre alguien eran sanados. Miraban que cuando Jesús ponía lodos sobre los ojos de alguien que no podía mirar podía ver después gloria al Señor. Así que pudieron ver y se dieron cuenta que Jesús podía calmar las tempestades en medio de la mar y lo seguían a él por los beneficios que él podía darles a ellos. Pero a Jesús no se le sigue por lo que él nos puede dar de los beneficios. A nosotros le seguimos a Jesús por la salvación que ya nos ha regalado y estamos nosotros mereciendo la palabra. Es lo que hizo que nosotros hoy prediquemos sobre este pasaje tan maravilloso, tan glorioso porque Cristo pudo cambiar la mentalidad de aquel hombre que lo que le interesaba eran las riquezas que con el encuentro que él tuvo con Jesús pudo devolver las cosas que había obtenido no de buena manera porque Dios cambió su corazón y él pudo ser transformado alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la diferencia en Cristo Jesús que Dios cuando entra en el corazón de alguien lo transforma lo cambia lo hace nueva criatura para que pueda servirle con todo su corazón. Así que eso es lo que hizo la diferencia para él. Entonces ¿cuáles fueron esas actitudes? Número uno ¿ok? Tuvo interés por conocer a Jesús. La primera actitud de saqueo fue que tuvo interés por conocer a Jesús. En el verso tres dice la palabra procuraba ver quién era Jesús. La primera actitud que nosotros necesitamos para tener un verdadero encuentro con Jesús es el deseo de querer estar con Jesús. Es de querer no solamente de mirar a Jesús sino de que Jesús entre en nuestras vidas que Jesús entre en nuestro corazón que Jesús haga algo en nuestras vidas alabado sea el nombre del Señor eso es lo que hace la diferencia el querer ver a Jesús pero no simplemente mirarlo y decirle papá sino dejarlo que entre en nuestro corazón eso es lo que hace la diferencia así que lo primero que nosotros miramos en saqueo es que procuraba ver quién era Jesús saqueo tenía un deseo ardiente en su corazón de ver a Jesús mire que glorioso es cuando nosotros como creyentes tenemos ese deseo de siempre estar en la presencia de Dios que precioso es cuando usted y yo se nos hace verdad largo que no hay servicio por alguna razón de el día que sea el servicio para venir y estar en la presencia de Dios eso es lo que hace la diferencia en la vida de un creyente que está en el espíritu que siempre tiene el anhelo el deseo de que Jesús le toque en el momento que él quiera en el momento que estamos en la iglesia en el momento que estamos adorándole en el momento que se está predicando el creyente que está en el espíritu tiene anhelo de que Dios aleluya le toque así que el interés por algo es el motor que nos impulsa a alcanzar lo que queremos el deseo que nosotros tengamos el empeño que nosotros le pongamos es el motor o la motivación para alcanzar lo que nosotros deseamos saqueo tenía un deseo tenía un anhelo pero saqueo no se iba a quedar con los brazos cruzados simplemente mirando de lejos y poder decir yo tenía las buenas intenciones de ver a Jesús pero por causa de la multitud no se puede ver saqueo no se conformó gloria al Señor él tenía una venda él tenía un propósito él tenía un anhelo y él lo iba a cumplir alabado sea el nombre del Señor en nuestra vida debe de haber un anhelo debe de haber un propósito debe de haber algo que nos mueve a nosotros y eso tiene que ser Jesucristo el Hijo de Dios el que nos mueve a nosotros para ser así que saqueo tuvo un interés por conocer a Jesús mire cuando nosotros tenemos anhelos y tenemos verdad deseos que a veces no son espirituales nosotros los esforzamos por tenerlos era que así por ejemplo en los tiempos de antes cuando uno quería tener la noche se esforzaba ella le había dicho ya por 3, 5, 6, 8 veces que no quería decía no quiero tener novio y yo no estaba insistiendo insistiendo hizo miles de cosas para poder obtener el sí verdad que sí y digo que los tiempos de antes verdad porque ahora ya los tiempos cambiaron así que si hacía todo lo que humanamente estaba al alcance de nosotros para poder obtener el sí de alguien porque era algo que nosotros anhelábamos algo que nosotros deseamos cuanto más para estar en la presencia de Dios y tener un encuentro con el Dios del cielo con el Cristo resucitado debemos de hacer muchas cosas para obtener el propósito de estar en la presencia y en la gloria del Señor Jesucristo alabado sea el nombre del Señor Jesús así que esta era una de las motivaciones que tenía saqueo de ver a Jesús la pregunta hoy es cuál es lo que nos motiva a nosotros para estar cerca de Jesús para poder sentir su presencia para poder sentir su gloria para poder sentir los ríos de agua viva en nuestros corazones aleluya que es lo que nos motiva a nosotros para poder alcanzar esos propósitos en nuestras vidas tiene que ser Cristo lo segundo que lo segundo que nosotros vemos la segunda motivación fue que saqueo venció las limitaciones personales número uno tenía que tuvo interés por conocer a Jesús pero en ese interés de conocer a Jesús se presentaron limitaciones humanas ¿cuáles eran esas limitaciones? y dice la palabra del Señor en el verso 4 y corriendo delante subió a un árbol psicomoro para verle ¿por qué razón? porque él tenía limitaciones la limitación de su estatura no le impedía digo no le permitía mirar a Jesús a causa de la multitud pero él se formó la idea de que él no iba a ir de puro gusto ahí donde Jesús estaba pasando le iba a perder el tiempo simplemente porque había multitud él corrió hacia adelante a donde Jesús iba a pasar se subió a un árbol para poder ver al Rey de Reyes y señores señores bendito sea en nombre de Jesús aleluya la pregunta es ¿cuáles son los obstáculos que nos paran nosotros a veces son cosas tan sencillas no tenemos problemas de estatura no tenemos problemas de que no podamos caminar porque caminamos pero son otras cosas que nos impiden a nosotros mirar a Jesús así que la limitación de su estatura la limitación de verse apretado por las multitudes la limitación de la vergüenza o de la pena la limitación de la incredulidad nada de esas cosas a él lo pudo detener para mirar a Jesús alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo el único propósito de él era mirar a Jesús alabado sea el nombre del Señor el único propósito en nuestras vidas esta noche es que yo quiero mirar a Jesucristo o yo quiero sentirlo a él en esta noche yo quiero sentir alabado a Jesucristo así que nosotros podemos ver que venció las limitaciones y cuál era digamos el propósito de él porque él decía que Jesús iba a pasar por allí entonces la pregunta es cuál es nuestra limitación para poder ver a Jesús muchas veces hay muchas limitaciones que nos impiden mirar a Jesús la desidia es una de ellas a veces a veces ¿verdad? tenemos buenas intenciones pero en el camino del Señor no solamente ¿verdad? las buenas intenciones nos ayudarán sino la actitud que nosotros tengamos para alcanzarlas así que la desidia es algo que a veces a nosotros nos impide mirar a Jesús otra de las cosas es la falta de interés que hay en nuestras vidas hoy no hay mucho interés en el pueblo de Dios para conocer a Jesús para mirarlo de cerca a Jesús hay mucha gente dentro de las iglesias que están siguiendo de lejos a Jesús pero a Jesús no se sigue de lejos a Jesús se le sigue de cerca alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo porque cuando se le sigue de lejos se pierde la expectativa se pierde la visión se pierde aleluya el camino pero cuando estamos cerca de Jesús y nos vamos siguiendo aleluya cerquita entonces el Señor no se nos pierde de vista alabado sea el Señor hay gente que ha perdido de vista al Señor de Jesucristo porque lo siguieron de lejos pero esta noche Dios dice que vamos a seguirlo de cerca para mirarlo alabado la tercera actitud de saqueo fue doci al llamado de la gracia de la salvación fue doci yo quiero que veamos el versículo 5 y 6 mire lo que dice Jesús le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa así que fue doci al llamado a la petición del Señor verso 5 entonces el descendió a como a prisa y le recibió como gozoso en casa así que docilidad es la capacidad de su visión y obediencia cuando reconocemos nuestras necesidades docilidad saqueo fue docil al llamado de Dios o al llamado de Jesucristo cuando Jesucristo lo mira hacia arriba en el árbol aleluya Cristo no le predicó un sermón Cristo no le dijo necesitas arrepentirte Cristo no le habló de nada más que le dijo saqueo desciende y date prisa porque hoy voy a estar en tu casa al llamado sea el nombre poderoso de Jesucristo el octavo a veces que nos impide ver a Jesús es que no somos dociles alabados el Señor Dios nos llama de muchas maneras a la palabra del Señor y nosotros lo resistimos y le decimos no quiero que entres a mi casa pero saqueo le dijo si Señor entra a mi casa voy y te recibo con goza así que fue docil obediente al llamado de Dios así que cuando somos dóciles la docilidad es ser es ser flexible al llamado de Dios permitiéndole comenzar un proceso de restauración personal cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios en nuestras vidas le estamos permitiendo a Dios que él haga un proceso de restauración en nuestro corazón cuando nosotros cerramos ¿verdad? nuestro corazón a Dios no le estamos permitiendo que él obre y cambie nuestro corazón porque le estamos cerrando la puerta y si ustedes cierran la puerta a Cristo él jamás podrá entrar a su corazón porque para que Cristo pueda entrar al corazón de nosotros somos nosotros que le abrimos la puerta y le decimos Jesús entra a mi corazón y cambia mi vida transforma mi ser perdona mis pecados es Cristo que entra cuando usted y yo le permitimos al Dios del cielo por eso es que él dice es aquí no estoy aquí a la puerta y mira lo que dice Jesús a la puerta y llame y si alguno dice abre la puerta yo entraré a él cenaré con él y él conmigo fue lo que hizo Saqueo le abrió la puerta no solamente la puerta de su casa sino la puerta de su corazón porque hubo transformación en la vida de Saqueo alabado sea el nombre del Señor hubo transformación en la vida de Saqueo bendito sea el nombre del Señor hay gente que le ha abierto la puerta de la casa aún más al Señor pero el Señor no ha podido entrar en sus corazones y Cristo no va a morar en una casa simplemente por estar ahí Cristo muera cuando también la puerta de corazón de los que viven allí han sido abiertos así que muchas personas a veces cierran la puerta de su corazón siendo tercos y rebeldes al llamado de la gracia divina que pretende sacarlos del pecado ¿cuánta gente le cierra la puerta de su corazón a Dios?